Para coser el cuaderno necesitamos una aguja grande, yo normalmente utilizo agujas para coser piel porque son más puntiagudas que normales y hilo de algodón mercerizado para crochet. Escojo el color dependiendo del diseño de mi cuaderno. Corto un trozo de hilo para que sea cómodo para coser. Ahora cojo nuestro libro y lo pongo con el lomo mirando hacia mí. Cojo la primera libretita con la guarda, la giro para que el papel de scrapbooking de la guarda quede abajo y el papel blanco mira arriba. Busco el medio de la libretita. Y ahora sin hacer ningún nudo al final, vamos a empezar a coser el libro. Busco el primer agujero y meto la aguja desde fuera hacia dentro de la libretita. Dejo un trocito de hilo por fuera, unos 4 centímetros y salgo con la aguja por el último agujero que está a nuestra izquierda. Tenemos una puntada larga del primer al último agujero dentro de la primera libretita. Ahora cogemos la segunda libretita. La giramos de manera igual para coincidir los agujeros de las ranuras. Aunque hemos medido un centímetro y medio por ambos lados, al limar seguro que apareció alguna margen. Y para asegurar que todas las libretitas quedan bien alineadas, hacemos este giro. Buscamos el medio de la segunda libretita y cosemos ahora empezando por el lado izquierdo, entrando por el primer agujero. Salimos por el segundo, buscamos el medio de nuestra primera libretita, entramos por el segundo agujero de la primera libretita, rodeamos con la aguja el hilo de aquella puntada larga y salimos por el mismo agujero. Buscamos el medio de la segunda libretita, entramos con la aguja al segundo agujero de la segunda libretita, salimos por el tercero, entro al tercer agujero de la primera libretita, rodeo con la aguja el hilo de la puntada larga y salgo con la aguja por el mismo agujero. Entro con la aguja al tercer agujero de la segunda libretita, salgo por el cuarto agujero de la segunda libretita, entro con la aguja al cuarto agujero de la primera libretita, rodeo el hilo de la puntada larga y salgo con el mismo agujero. Entro con la aguja al cuarto agujero de la segunda libretita, salgo por el quinto agujero. Así nos quedan las puntadas. Ahora estiro un poco los hilos intentando no romperles y hago tres nudos al final. Seguimos cosiendo. Cogemos la tercera libretita, la giramos como otras dos y la empezamos a coser. Buscamos el medio y entramos con la aguja en el primer agujero. Salimos en el segundo. Abrimos el cuaderno entre la primera y la segunda libretita y pasamos la aguja viendo el lazo alrededor del hilo que une la primera y la segunda libretita. Entramos con la aguja al segundo agujero de la tercera libretita. Salimos por el siguiente agujero. Otra vez entramos con la aguja entre la primera y la segunda libretita y hacemos el lazo alrededor del hilo que junta la primera y la segunda libretita en esta ranura. Estiro un poco el hilo. Entro con la aguja en el tercer agujero de la tercera libretita. Salgo por el siguiente. Paso la aguja entre la primera y la segunda libretita y hago un lazo alrededor del hilo que une la primera y la segunda libretita. Así sigo cosiendo hasta el final. Tengo mis dedos de la mano izquierda colocados uno por el medio de la tercera libretita y otro entre la primera y la segunda. Esto me permite abrir de manera rápida el sitio de mi cuaderno por donde tengo que coser. Al llegar al final de la tercera libretita estiro un poco el hilo. Cojo la cuarta libretita, la giro, busco el medio y empiezo a coser. Entro por el primer agujero. Salgo por el segundo. Abro el cuaderno entre la segunda y la tercera libretita. Entro con la aguja en este espacio entre estas libretitas. Hago un lazo rodeando de la derecha hacia la izquierda el hilo que une la segunda y la tercera libretita y salgo con la aguja afuera. Entro al segundo agujero de la cuarta libretita y sigo cosiendo el libro de esta manera hasta el final. Con la encuadernación copta a mí me gusta coser cuadernos pequeños de tamaño A6 o menos porque es muy rápido. Para cuadernos más grandes utilizo la encuadernación clásica con cintas porque con él se ajustan mucho mejor las libretitas de cuadernos grandes y no quedan espacios entre ellas. Este tipo de encuadernación explico y enseño en otros cursos. Al llegar al final de la cuarta libretita salgo con la aguja afuera y estiro un poco el hilo. Rodeo el hilo que junta las libretitas anteriores. Cojo la quinta libretita y sigo cosiendo de esta manera todo el libro. En el caso si no tenemos suficiente hilo y tenemos que cambiarlo, después de rodear el hilo de las libretitas anteriores salimos con la aguja afuera del lomo. Entramos dentro de la libretita que estamos cosiendo y hacemos un nudo al alrededor de la puntada anterior. Salimos fuera y dejamos el hilo. Preparamos el nuevo hilo y seguimos cosiendo entrando por el mismo agujero de la libretita, dejando unos 4 centímetros del hilo fuera. Salimos por el siguiente agujero. Rodeamos el hilo entre las libretitas anteriores como siempre. Y ahora vamos a hacer tres nudos con los trocitos de los hilos que quedaron fuera, ajustando y estirándoles bien. Corto los hilos dejando 1-2 centímetros. Sigo cosiendo de esta manera todas las libretitas. Al ligar la última la cojo y giro como siempre. Esta última libretita tiene que tener por arriba el papel de scrapbooking al ponerla encima de todas las otras libretitas. Sigo cosiéndola como las libretitas anteriores. Vigilamos que el margen que hemos dejado en el papel de scrapbooking esté dentro. Al ligar al final como siempre estiro bien el hilo y ahora hago dos nudos entre la última y la anterior libretita y después entre algunas otras libretitas. Y corto el hilo dejando unos 3-4 centímetros. Ya tenemos el libro cosido. Así se ve la costura copta por dentro. En mi opinión queda muy bonito. Para pegar el cuaderno utilizo la pistola de silicona. Otra vez cojo mis trocitos del cartón. Les ajusto por los ambos lados del cuaderno donde está el lomo. Esta vez tengo que ajustar muy bien todas las libretitas porque ya es la parte final. Si hace falta giro el libro y doy golpecitos por la mesa. Ajusto los cartoncitos y lo cojo todo con una pinza por un lado. Ajusto el otro lado y también lo cojo con la pinza. Cojo la pistola y voy a pegar el lomo sin cubrir con el pegamento la primera ranura. Estos agujeros necesitaremos después para coser la cabezada. Si les tapamos con el pegamento entonces será muy difícil hacerlo. Al cubrir un trozo saco la pinza y la pongo por encima para apretar bien este sitio. No pongo mucho pegamento. Justo lo necesario para distribuirlo por el trozo del lomo que estamos pegando. Sigo hasta la última ranura. Aprovecho para pegar todos los hilos sueltos. La última ranura tampoco la cobro con el pegamento por la misma razón que la primera. Los agujeros de la primera y de la última ranura voy a utilizar para coser las cabezadas. Pongo una pinza donde ya he distribuido el pegamento para cobrir con pegamento el último trocito después de la última ranura. Giro el libro porque así es más cómodo. Ahora pongo las pinzas por todo el lomo y dejo el libro para unos cinco minutos para que se enfríe el pegamento.